Voy a auditar al gobierno. Es una vergüenza que Tamaulipas haya recibido el gobierno 200 mil millones de pesos para hacer obra. ¿Cuánta obra tenemos? Están las calles destrozadas, no existe casi alumbrado público, o sea, por excepciones. Aquí hay un buen alumbrado porque es un gran presidente municipal, pero aún así carecen de servicios básicos la población porque el gobierno estatal no canaliza los recursos en infraestructura, en obra pública. Y el puente es un ejemplo, nada más lo abrieron un rato. O sea, en verdad, dan puras vergüenzas, pero deja la vergüenza. Es una corrupción terrible. Entonces vamos a extirpar la corrupción, vamos a auditar todo lo que no ha hecho el gobierno y debió haber hecho. Y vamos por los responsables.